¿Y usted qué, don Germán? Puro patojo escuchando música a todo volumen. Disculpe, doña Panchita, es que este mi equipón de sonido que me compré en Minipago sí que está bueno. ¡Ah! Es el que se compró aquel día en la apertura de Metrotech. Sí, ¿y usted? ¿Y el financiamiento es por medio de Banrural? ¿Debería aprovechar? ¿Y usted qué cree? ¿Si yo ya equipe en mi casa con Metrotech? Visita nuestra nueva tienda Metrotech en Huevetenango. Kilómetro 259, zona 11, barrio El Cambote. Entrada principal a Huevetenango, frente a Pradera. ¡Gracias!